Muy buenas, ¿qué tal chicos? Aquí Daniel O'Gol. Estamos en un nuevo vídeo y antes que todo quiero traeros unas cuantas noticias. La primera es que he empezado vacaciones justo hoy, hasta el día 15 más o menos. Voy a tener dos semanas y dos días, hasta justamente el 16 de fiesta. No sé si me iré a algún lado, un par o tres de días, pero como mucho dos o tres días. Y el resto la verdad es que voy a estar sin hacer mucho que hacer, así que voy a jugar bastante y voy a subir bastantes vídeos. O esa es la idea principal. Así que nada, os traigo aquí un coliseo. Y también deciros, antes de que se me olvide, que voy a hacer directos también, no todos los días, pero sí bastante seguido. Me estoy comprando unas cosas y yo creo que para mañana o pasado, a la hora dofus, más o menos a las 23 horas dofus o 22 y algo, haré un directo. Igualmente lo programaré antes para que salga y a ver qué sale. Así que nada, si os gusta, pasaros porque va a haber una sorpresa. Una cosa nueva que nos ha enseñado. Y bueno, ya empiezo a explicar el coli. Como veis aquí voy con un round full fuerza y un okra, que es el título del vídeo. Es un okra que era multi y pegaba increíble. Íbamos contra otro okra, un steamer y el otro personaje, ahora la verdad es que no tengo ni idea de lo que es. Es un yopuka, sí, perdón, un yopuka, sí, un yopuka, que era fointe, si no me equivoco. Pues aquí la verdad es que este round no hizo mucho. El vídeo este es básicamente por el coliseo. En este coliseo, no sé si os subiré el otro, pero este okra me salió en el otro equipo y la verdad es que nos partió la cabeza. Y aquí salió en mi equipo y dije, hostias, seguro que sale algo guapo. Voy a grabarlo porque seguro que queda guapo, aunque perdiera. Pero solo para que veáis, lo que pegaba la verdad es que está bastante bien. Aquí como veis el okra nos pega topo a los dos y por una casilla no le da el ram. Yo aquí le dije que lo había hecho mal porque era muy fácil que no llegara el okra a lo que fuera y me pegara el topo. A mí y al... ¿Cómo se llama? Yo pongo a coño, al okra junto y lo quitara de invisible. Pero él dijo que como quería escudo se puso ahí de cerca. Aquí les pega el topo a los tres, lo hace muy bien este okra. A ver, no era muy difícil, pero bueno, nos ha ido muy bien que se juntaran. Aunque a mí no hace mucha falta que le quiten al cáncer, pero bueno, al steamer para algunos hechizos sí que le va bien. Aquí tira la tactiquilla y la verdad no sé por qué lo hace, si para molestar un poco, que incordie, pero tampoco le veía ninguna utilidad. Y aquí la verdad es que como estaban muy juntos y estaba el okra y el steamer, como se puede poner por el hueco que tiene abajo izquierda el okra, pues bueno, para que si se ponía por ahí le quitaran al cáncer. Que se tuvieran que poner, digamos, un poco más a la vista, más en línea con el SRAM. Que al SRAM le fuera fácil poner trampas de masa y esas cosas. Entonces aquí era bastante chungo, porque si nos acercamos con el steamer y el okra nos podían reventar. Pero claro, de lejos, entre el steamer y el okra nos podían dar. Aunque en mi opinión, de lejos, con las trampas del SRAM, yo que puedo ir poniendo algún glifo y el okra, teníamos las de ganar. Como veis, el SRAM lo que le hace es llenarlo, llenarlo de trampas y en mi opinión deberíamos ganar. Aquí me pega una explosiva que no me pega casi nada y se come la inmunización, todo. O sea que es genial. O sea, aquí como veis tiene que gastar dispersión para poder pegar una acosante, acosadora. Es que acosante, qué mal queda. A mí me gusta acosadora como antes. Como el steamer, que en medio de abordaje le han puesto otra cosa rara. Una mierda. Y aquí tiene ya castigadora, o sea, va a reventar a alguien. Le pega el steamer para robar esos dos de alcance y tiene la castigadora al aire porque no llega. Le faltaría alcance un poquito, le faltaría muy poco y no llega. Pero bueno, igualmente aquí el glifo este de suerte, lo malo es que como este set que lleva el Pekka es full fuerza, no le pega una basura. O sea, no le pega nada. Y el steamer, no sé de qué sería, pero de ínte no, porque le acaba de curar 46. Igualmente evolucionando la guardiana, como veis, le ha curado un montón. La guardiana por vida máxima cura muchísimo. Como veis, cura 528 más 24. El primer número es el tanto por ciento de vida máxima del personaje. Y el segundo tanto por ciento es de la ínte que tiene el propio steamer. Aquí lo que hago es tirar un dopeul para que moleste un poco. Y que vaya haciendo. Y la zanahoria para que no me pegue ralentizante se logra. O sea, que tenga que gastar un hechizo mínimo dos en tirar la zanahoria y listo. Y listo. Aquí, el otro, el Yopuka, pues claro, en un combat así de tan lejos no puede hacer nada. Aquí en nuestro ram, pues bueno, como tiene que seguir igual, trampa masas, alguna mortal por ahí, molestando. Ahí coloca muy bien la trampa de repulsiva, porque si se tira para atrás se la come. Pero bueno, el Yopuka, digamos que se la quita. Y aquí, como veis, ha tenido que gastar un hechizo en matarme la zanahoria. Y me pega una cosante. O sea, que mal queda. Pero como tengo los escudos del Fekka y todo eso, la verdad es que me están pegando poquito. Pero, ¿qué pasa? Que ellos nos van pegando poquito. Pero nosotros también a ellos. Pero es que pasa, es que ellos tienen curas. Aunque nosotros les peguemos un pelín más, al ellos tener el steamer curando, la verdad es que tenemos las de perder. Pero como veis, aquí le pega 1700 con una expiación. O sea, yo no la tenía ni en cuenta. No me acordaba que tocaba la expiación. Y el Yopuka, pues tampoco lo tendría en cuenta, porque estaba súper regalado. Y aquí viene el Okra y le pega un guantazo de 1700. Y la arponera esta, que está muy bien puesta, porque está en medio, que no nos deja pasar. Y nos va pegando. Pero, ¿qué pasa? Yo la libero para quitarla y empezar a darle a ese Yopuka, porque hay que reventarlo. Y me voy a dar escudo, porque al estar así, digamos, más cerca, el Yopuka es fácil que me reviente. Aquí se da una vitalidad, se da potencia. O sea, tiene pensado ya venir a por nosotros. Porque al acercarnos tanto, van a ir a por nosotros. Y aquí lo que hace es cubrir un poco al steamer, porque está muy a huevo ahora para que el Okra lo reviente. Y aquí yo le digo, mata la arponera, no sé qué. Y le falta un toque, le falta un poquito de daño y no la mata. Pero bueno, suficiente, como aún queda medio turno para que le toque al steamer y las poner a pega. O sea, que no la pueda evolucionar ni nada. En principio la podemos matar fácil y ya está. Aquí el Okra sigue pegándome a Cosantes, pero aunque no tenga el escudo normal, tengo el escudo este, que eso no me pega en un 65% del daño. O sea, lo reduce en 35%, que es una locura. Y la verdad es que no me pega nada. Aquí pega una explosiva, mata la sana, lo revienta. Aquí una castigadora, 1700 también. Una locura y encima le pega una envenenada. Como veis el steamer estaba casi entero y lo acaba de reventar vivo. O sea, lo ha reventado. Y aquí el steamer va a curar casi entero al Yopuka. O sea, tampoco le faltaba casi media vida. No media, pero casi. Y como veis, quiero que estéis atentos, porque aunque el steamer, como hayáis visto, no tenga nada de inter, le pega una cura con la Guardiana al 3, es que da miedo aquí. Claro, como tiene la Guardiana al 3, no va a evolucionar el otro. Le cura mil. O sea, el hechizo, por ser de nivel 3, o sea, por tener la evolución a nivel 3, le ha pegado mil. O sea, ahí le ha curado mil. Es una locura. Y aquí, como yo no llego, lo que hago es quitarle un poco de PA y tengo que gastar teleportación en ponerme en medio para poder darle escudos a todos. Pero bueno, yo creo que bien gastados. Y lo que hago es poner el glifo de fuerza para quitarle el PA. Y el Yopuka se tira con todo. Como estaba muy lejos, bueno, no lo he visto bien. No sé por qué no ha tirado ira, si es que le faltaba algún PA o qué ha pasado, pero no sé por qué no ha hecho salto ira. Aquí, bueno, se tira con todo y empieza a reventar a nuestro Okra y lo deja a un toque. O sea, pero bueno, si no lo mata en un turno, o sea, el turno ese que el Okra puede pegar es muy, muy, muy clave. Aquí empezamos a reventarlo a Yopuka. Le da dos mortalazos. Y le da invis para que no le plaque, por si acaso. ¿Vale? Por si acaso. Lo importante aquí era que no mataran a Locra. Pero como está nerfeado Locra, que solo pude una explosiva por turno, tampoco lo tiene tan fácil. Y aquí le ha pegado una explosiva a su Yopuka. Pero bueno, no está del todo mal porque le ha pegado a tres de nuestro equipo por pegarle a uno de su equipo. Así que dentro de lo malo está bastante bien. Da alcance por dar algo. Y aquí Locra, bomba explosiva, lo revienta, ojo del topo, les quita alcance. Y se cura un poquito, muy importante, porque al pegarle a tres objetivos se ha curado bastante. Aquí le quita dos PA, le pega 440 y ya con el glifo pues muere. O sea, muy bien. Como veis el glifo ese ha ido muy bien entre los Paka que ha quitado y tal. La verdad es que muy bien. Aquí lo libero porque así va a empezar turno en el glifo. Pongo el glifo de que no pueda saltar de estado pesado. ¿Por qué? Porque entonces tiene que gastar algunos PA para desplacarse y no puede matar a Locra. Ya que si estaba en el otro lado con una intimidación y habiéndose acercado a petar a Locra, lo mataba. Con esto lo que ha pasado es que yo le he dado un turno más de vida a nuestro Locra. Y como habéis visto con lo que pega, que es una puta locura, un turno más hace mucho. Y entre el turno de antes y el turno de ahora, la verdad es que muy bien. Aquí explosiva, ralentizante, pero como tiene los escudos, pues no lo ha matado. Y ahora le viene aquí la castigadora y la expiación. O sea, ya podía tener la vida que quisiera el Yopuga que con esto lo iba a reventar. Bueno, hostia, pues no se lo ha pegado porque se ve que no tenía el hueco porque me he puesto en medio. Pero bueno, como ya habéis visto que con una explosiva y una ralentizante, yo le pego aquí dos puñaladas de 500 cada una. Y bueno, lo he reventado. Aquí una puñalada más. Podría haberle tirado ceguera, muchas veces dudo. Pero si tienen resistencias parecidas, como puñalada pega un pelín más, pues normalmente pego puñalada. Y así, bueno, me bosteo. Aunque ya hubiera tirado dos, pero me va bien. Aquí el RR lo único que hace es acercarse, digamos, un poquito. Por si el otro Okra quiere alargar mucho la pelea y empieza a correr, pues que no tardemos tanto. El Okra en principio no debería alargar la pelea porque aquí ya hemos ganado. O sea, el problema fue que no consiguieron matar a nuestro Okra rápido. Que el Yopuka ese no pudo hacer nada porque siendo un mapa de tan de lejos, que aunque yo sea ram, que yo sea feca, que no sirve de mucho de lejos, entre las cegueras y los glifos y tal, funciona bien. Pues aquí no hace larga la pelea. No es que se deje, digamos, porque él sigue pegando. Pero cuando, por ejemplo, estáis tres contra uno y los otros están enteros, bueno, aquí ya ha muerto Okra, pues bueno, no empieces a correr y a cubrirte ni nada. Pues pega o a reventar, muere matando. Pero muere, ¿no? Y aquí nada, ya lo único que hace el RAM es rematarlo. Y ya se va a ir acabando el vídeo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho. Que le des like, que me dejéis en comentarios qué os ha parecido. Y recordad que mañana pasado, sobre esta hora, a las 23 horas, pues estaremos en directo. Chao.